Esta semana fuimos valordonados con tres premios por buenas prácticas en gestión pública, otorgado por la Asociación Ciudadanos al Día. El reconocimiento se otorgó a dos programas miraflorinos en tres categorías, el Banco de Seguimiento Delictivo en la categoría de Seguridad Ciudadana y la Plataforma Integrada de Participación Vecinal 2.0, que destacó en las categorías Servicio de Atención al Ciudadano y en Consulta y Participación Ciudadana. Además, en el marco del Día de la Calidad del Aire, realizamos un operativo de inspección de chimeneas en locales comerciales, con el fin de detectar posibles emisiones contaminantes que alteren la calidad del aire en el distrito. Asimismo, certificamos a 56 restaurantes como saludables, al pasar todos los requerimientos de higiene, conservación y manipulación de alimentos, y a 28 restaurantes como ecoeficientes por el compromiso ambiental asumido durante el desarrollo de sus actividades. Y en el marco del 72 aniversario de la detonación de la bomba atómica en Hiroshima, desarrollamos el evento Mil Grullas por la Paz, con el fin de sensibilizar y abrir un espacio de reflexión sobre la importancia de evitar la violencia bélica. Miraflores, la ciudad que todos queremos.